Cualquier momento molestante en New England, el nuevo inglés, la salida salió lento, Super Atlantis, al igual que Ronald y Ronald, Griezmann por la parte de afuera, Prodigio por la parte íntegra va desplazándolo con Lionel Manía, cuando doblan la primera curva a 1400 metros, Prodigio, Lionel Manía y Griezmann van a disputar la punta en el cuarto, Super Atlantis, Daddy Boe queda en el quinto, adentro de New England, más afuera, en el séptimo lugar va quedando Roman Gould, por la parte íntegra de Starry Cosmos, Ronald, Toronto, The Mike Aylad en el último lugar, va quedando el caballo, all of time, faltan 1100 metros afuera, Griezmann se va a la punta por medio cuerpo, Super Atlantis temprano viene a buscarlo, Daddy Boe, a medio cuerpo tercero, en el cuarto lugar, no hay manía, después va quedando Prodigio con el ejemplar, Dix Cosmos, afuera va quedando New England, 49-3, la media milla, cuando faltan 800 metros, Griezmann una cabeza, con Prodigio en el tercero, viene pasando por el centro, Dix Cosmos, afuera va quedando Super Atlantis con Daddy Boe, cuando faltan 600 metros, Dix Cosmos se va a la punta, Super Atlantis lo está buscando afuera, Prodigio queda en el tercero, en el cuarto está Griezmann, en el quinto lugar Lionel Manía, 115 para los 1200, Dix Cosmos se defiende, Super Atlantis lo está sofocando, Prodigio por dentro, trata de buscarlo también, cuando faltan 300 metros, le defiende Cosmos, en la parte de afuera Super Atlantis, le está pidiendo permiso Super Atlantis, Dix Cosmos queda en el segundo, en el tercero Lionel Manía, en la parte interior está Griezmann, adelante está Super Atlantis, mantiene dos, tres cuerpos, le está diciendo adiós a Dix Cosmos que está segundo, gana fácil Super Atlantis, Dix Cosmos llega segundo, New England tercero Griezmann, después va atrás, va llegando el caballo Lionel Manía en el último lugar, Ron o Tirano. ¡Oh! Gracias.